La economía Corrían tiempos difíciles, la economía no se encontraba en su mejor momento y un pedazo de pan era un manjar para muchos de los chicos de esa época. Moncadas padre lo tuvo claro, harto de pasar hambre, comenzó a trabajar en una panadería y su jornal era su comida. Quizás por ello la humildad y el valor de las pequeñas cosas le ha caracterizado desde entonces. Tras años con las manos en la masa, la fórmula de sus churros está impregnada de trabajo y pasión. La masa es su compañera y la conoce tan profundamente que verle manejarla se ha convertido en todo un espectáculo. Ahora, convertido en maestro, transmite a su hijo ese secreto. Embadurnados en harina, apuestan por la máxima calidad sin tapujos, dejando que todo el mundo vea el mágico proceso en el que el aire y lo etéreo convierte la masa en un crujiente y sabroso manjar. ¡Suscríbete al canal! Dicen los que los prueban que son los mejores de Mallorca. Oh, it's just a piece of my head Oh, it's just a piece of my head Oh, it's just a piece of my head